Me encuentro con Brenda Reyes Tomasini, portavoz de EPA, de la Agencia Federal a cargo del Ambiente. Y es importante la fecha del 5 y 6 de abril, ya próximo de esta semana, porque aquellas personas que han acumulado desde aceite, latas de aerosol, baterías, ¿qué más Brenda? Televisores, impresoras, cartuchos de impresoras, plasicidas, aceite de su planta eléctrica. Pueden traerlo aquí a WIPR, el 5 y el 6, porque se puede entonces disponer correctamente de estos equipos, de este aparato, sustancia y todo eso, porque no se pueden llevar al vertedero. No, esto no puede llevar al vertedero. Es bien importante señalar, en Puerto Rico hay 29 vertederos. De estos, solamente 10 están en cumplimiento, lo que te lleva a 19 que no están en cumplimiento. Y entonces, este tipo de material tampoco se dispone en Puerto Rico. El aceite sí se está reciclando en Puerto Rico ahora mismo y los que estamos recogiendo en las diferentes actividades de acopio, pues se ha reciclado en el país. Sin embargo, todo lo demás es embalado en nuestros centros de acopio más grandes y es transportado fuera de Puerto Rico. ¿Por qué? Pues porque entonces hay celdas industriales de vertederos, celdas industriales que es donde se dispone este tipo de material. Abril es el mes del planeta. Aparte de esta actividad aquí, el 5 y el 6 en WIPR, que usted puede traer todo eso para que la IPA lo disponga, ¿cuál otra oportunidad tienen las personas, los ciudadanos? Mira, el 21 de abril se va a estar haciendo el último recogido. Esta misión que tiene la IPA es en apoyo a la Agencia Federal para Manejo de Emergencias, conocida como FEMA en inglés, por sus siglas. Y esta misión va a durar hasta mediados de abril. ¿Qué pasa? El último gran recogido va a ser el 21 de abril en el Colegio de Ingenieros y Agrimensores en Atorrey, actividad que está auspiciada por el Instituto de Ingenieros Ambientales. Previo a eso, en el área metropolitana vamos a estar aquí en WIPR este jueves, este viernes de 8 a 4. Le pedimos a las personas que se den cita. Es bien sencillo, usted no tiene que hacer nada. Usted pone sus cosas en el baúl y personal de la EPA y sus contratistas van a estar aquí. Ellos las remueven del baúl y usted sale. Es bien sencillo. Y si no tiene esa oportunidad, hay empresa privada para hacer ese procedimiento, pero cuesta su dinerito. Sí, cuesta su dinerito. Realmente, pues, vemos cómo por los bajos voltajes en el huracán se ha dañado mucho equipo electrónico y eso cuesta 40 dólares su disposición. Así que tienes oportunidad aquí, el 5 y el 6 en WIPR, de las baterías, aceite, monitores, consolas de juego, de todo, porque uno con el paso del tiempo se les olvida y es importante proteger el ambiente. Muchas gracias a Brenda Reyes Tomasini, portavoz de la EPA, por darnos la información y los esperamos aquí, el 5 y el 6 en WIPR. Regresamos con ustedes en el estudio. Adelante.